Yo rapeo por lo que siente en ese corazón rebelde Y para que otros despierten y esta realidad observen Por los que han buscado siempre defender a los más pobres Con el convencimiento de sus sentimientos nobles Porque no sabe si la casa alcanzará para el pan Por los que paran la olla pa' apoyar a los demás Por la mirada triste de esos niños sin hogar Los que perderon su infancia y no sus ganas de luchar Yo hago rap por nuestros padres que trabajan sin parar Que el mercado ha explotado y no los deja descansar Por el obrero y la obrera que vende su fuerza al jefe Pero no vende su alma y no dejan que los maneje Por la gente de la pobla y la de los campamentos Con que la vida se abruca van y buscan su sustento Yo hago rap por la indignación que siento día a día En contra de la policía y de su patria podría Y es que siento que tu lucha es la mía y también nuestra Como la del Walmapu, 500 años de resistencia Con su derecho legítimo a su tierra ancestral Que no han sido vencidos ni con fuerza militar Yo hago rap por los valores que el pueblo me infunde Por los que son de una línea y difunden pa' que fecunden La semilla es la villa donde viven los simbos Para que los sometidos se sumen a esta misión Yo hago rap porque me impira la lucha con decisión Por quienes dan la pelea y planean con el corazón Yo hago rap pa' quien escucha, yo hago rap para el sumiso Yo hago rap pa' lo oprimido, pa'l dolido y pa'l chorizo Yo hago rap porque me impira la lucha con decisión Por quienes dan la pelea y planean con el corazón Yo hago rap pa' quien escucha, yo hago rap para el sumiso Yo hago rap pa' lo oprimido, pa'l dolido y pa'l chorizo Hago esta música porque la pongo al servicio del pueblo Por la pobla y todo el piño en el que me desenvuelvo Porque me inspiran mis compas que mantienen esa magia De tener ese optimismo, el mismo que te contagia A escribir con la esperanza que sienten los oprimidos Que inmortalizamos en cada tramo porque no hay olvido Por los asesinados en esta dictadura oculta Pero su confianza vive porque nunca se sepulta Por los que no callan ni dan batalla contra el burgués Por toda Latinoamérica que se pone de pie Por los indígenas y las morenas que los discriminan Y que demuestran con orgullo que no hay nada que avergonzar Por la dueña de casa que no amasa una fortuna Que está amasando el sustento que escasea desde su cuna Por el campesino que no tiene tierra para arar Que luego vino a esta ciudad en la falsa oportunidad Por los dudores que sucumben al mercado maricón Que especula con su drama y luego lo manda a discrón Por el estudiante que va adelante para educarse El que está luchando pa' formarse y no deformarse Yo hago rap como respuesta a lo que molesta y contesta Como herramienta directa contra la clase selecta Como protesta en su recta frente a la dominación Porque el siento el lamento de mi gente en el corazón Yo hago rap porque me inspira a la lucha con decisión Porque me dan la pelea y planean con el corazón Yo hago rap pa' quien escucha, yo hago rap pa' el sumiso Yo hago rap pa' lo oprimido, pa'l dolido y pa'l chorizo Yo hago rap porque me inspira a la lucha con decisión Porque me dan la pelea y planean con el corazón Yo hago rap pa' quien escucha, yo hago rap pa' el sumiso Yo hago rap pa' lo oprimido, pa'l dolido y pa'l chorizo Yo hago rap pa'l dolido y 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 pa' Gracias por ver el video.